tortuguitas tortugones estamos en la sexta parte de lo que viene a ser de preliminares de golpe al casino sinceramente estamos contentísimo acá está borja que eran de borja el borja y nada vamos a activar lo que va a ser la misión la siguiente misión sería vamos a abrir ahí hola la estamos en el negocio de las magnitas somos dueños de todo hasta del gira o rey que no así son las cosas y sean las cosas ya vamos a ver en el capítulo anterior en la parte anterior no vestimos así de de penitenciarios más que nada y lo que hicimos fue lo siguiente fuimos a agarrar las las tarjetas de lo que van a hacer de las cámaras de no de seguridad obviamente pero para tarjetas de la cámara no de lo que van a hacer para para entrar a agarrar todo el dinero del casino ahora para en este momento lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a la deuda vamos a agarrar lo que van a hacer vamos a elegir los los fusiles este mucho más vamos a ver qué podemos hacer así que así que nada así que nada nos va a ayudar creo que nuestro nuestro compañero armas sin marcar así que nada vamos a ver nos vamos para allá nos vamos para allá así que vamos a ver que hasta fort sancudo perfecto hacemos un cortecito gente y volvemos la verdad bueno nos quedamos solo que se tuvo que ir así que nada se fue un golpe al casino y nosotros seguimos con la de esta preliminar está muy bueno este este como si se puede decirle así tan necesitan a nada este como convoy no o algo con una ametralladora arriba para que nuestros compás tienen tiros etcétera y todo eso así que vamos a ver cuánto falta vale para venir acá falta muy poquito no sé para qué nos paramos bueno gente hay que ir a la base militar al parecer hay que ir a la base militar vehículos por ahí que hay que están peleando o algo 4 y eso que si solo la guate fa que que si solo a una persona más de una persona de francisco a muerto a mira pero un usuario que tenía fuera del radar se habrá mate aún a un usuario nada que ver gente yo digo qué onda qué pasa acá si un usuario no o sea no había nadie cerca digo qué onda hay un loco pegándole a la gente lo que está pasando se ve que tienen más menudo así que gente están haciendo flexión de brazo ahí le damos con de todo todo momento momento bien por eso les digo que compren esto gente así que nada porque es muy muy pero muy bueno así que tarde y te acorto ahora estamos en acción vamos vamos a recorre toma perro toma perro toma perro toma perro vamos 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 somos somos liberados son más re perros como re perras somos problemas somos pros vemos pros vamos en la cabeza en la cabeza perfecto hoy 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 hay que nos matan alguien no matan gente hay que nos matan vamos 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 agarramos esto hace nada más que arsenal más chulo ese pero primero de que no te sigan no quiero que también vamos ahora si no estamos yendo gente no estamos yendo vamos vamos cuatro estrellitas cuatro no más que calidad que calidad que persecución que persecución tortuguitas tortugones sinceramente el helicóptero es como que no nos molesta muchísimo el helicóptero así que pasamos por arriba si nos ponen los autos pasamos por por arriba gente que persecución que persecución por dios por el amor de dios que persecución como por acá perfecto nos quieren cerrar las calles y no pueden no pueden cantar todo tecuse no pueden mi gente nos van a mover qué calidad miren por dónde va el torte de cruce no por acá perfecto pero complicada la cosa se le está complicando la cosa vamos vamos que lo perdemos no vamos 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 el helicóptero no nos ve acá no nos ve el helicóptero no nos ve ahí está vamos a ir mamá no irán de vuelta gente nos dieron de vuelta pasa complicado esto va a estar bastante complicado bueno mira mira gente también tenemos por acá y nos vendemos por acá listo ya está vamos 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 justito justito vamos vamos pasamos lo que viene a ser esta gran pero gran misión de líbrate de la poli tortuguitas tortugones lleva las armas hasta el salón recreativo sinceramente contentísimo por todo esto lo que nos está pasando bastante bien no perdimos ninguna ahora no sé cómo salir de acá sinceramente pero bueno vamos a llegar las armas al salón recreativo así que tortuguitas tortugones vamos a dejar esta parte de acá está aceptada parte de acá así que ya terminamos lo que van a hacer esta misión lo que voy a hacer hoy voy a llevar estas armas al salón recreativo lo que van a hacer somos dueños somos dueños porque no ya tenemos armas ya hicimos esta gran misión más que nada la verdad muchísimas gracias por por mira cómo estamos resangrientos muchas gracias muchas gracias sinceramente por los comentarios por lo me gusta sinceramente tenemos vídeo de todo de cómo cómo tener a obtener un negocio gta 5 etcétera cómo tener esto cómo hacer dinero etcétera tenemos de todo así que nada pero estas zonas preliminares del golpe a acá al casino más que nada y nos va exactamente de 10 gente nada me voy a llevar las armas y ustedes van a tener espera esta mañana para ver en la próxima parte tortuguitas tortugones ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el tordu y nos vemos para la próxima parte chau de hecho